Ellos son una pareja feliz que se... Me enviaron un código sobre el ciberataque al reactor de Chaiwan. Necesito un ingeniero en redes en el que pueda confiar. El gobierno de Estados Unidos requiere tu asesoramiento técnico sobre esto. Quiero que disminuyan mi sentencia. Qué bueno es verte, amigo. Hacker. Amenaza en la red. Estreno exclusivo, sábado 7 de julio, solo por Universal Channel.